En México, el número de casos confirmados del nuevo coronavirus se mantiene en siete y en 24 los casos sospechosos en espera de resultados, informó la Dirección General de Epidemiología. Los casos sospechosos se encuentran principalmente en la Ciudad de México con siete personas, en Baja California con seis, el Estado de México con cinco y en Guanajuato, Aguascalientes, Quintana Roo, Michoacán, Baja California Sur e Hidalgo, uno en cada entidad. La mayoría de los casos en estudio tienen antecedente de viaje a Italia, Francia, España, Estados Unidos, Japón, China y Alemania, y solo uno es sospechoso por haber tenido contacto con una de las personas infectadas. La Secretaría de Salud recomienda a la población seguir con las acciones para evitar contagios, lavarse las manos frecuentemente con agua y jabón, utilizar el estornudo de etiqueta, no tocarse la cara, la nariz, la boca y los ojos con las manos sucias, limpiar y desinfectar superficies y objetos de uso común en casas, oficinas, sitios cerrados, transporte y acudir al médico si se tiene fiebre mayor a 38 grados, dolor de cabeza, garganta y escurrimiento nasal.